Bueno, bienvenidos a una nueva clase aquí en 6 Cuerdas Online. Estamos en la sección de los viernes que son mini tips y consejos y hoy vamos a hablar un poquito, algún consejito o alguna idea que les puedo dar para desarrollar una idea melódica, que en este caso no lo vamos a hacer como guitarrista, lo vamos a hacer más como productor o como compositor, o sea que no nos vamos a enfocar solamente pensando con la guitarra, nos vamos a enfocar pensando como músico. Bueno, estamos aquí en Reaper, otra vez en nuestro Down, que nos ayuda y nos cuida y nos trata muy bien. Ya saben que yo uso Reaper hace mucho tiempo porque me encantó, es un soft que no tiene nada que envidiarle a ningún otro. Todos los softs son buenos y cada cual con el que más le guste y el que más cómodo se sienta. Yo he usado todo, mucho tiempo, durante mucho tiempo, sobre todo Cubase y ProTool y hace unos cuantos años desconocí Reaper y la verdad que me encantó, la verdad que me encantó y no lo cambio. De momento no tengo ninguna intención de cambiarlo, me siento muy cómodo con él, es muy fácil, muy práctico. En fin, vamos a hablar sobre idea melódica y cómo desarrollarla, ¿no? Nos vamos a basar en una tonalidad de Do mayor. Tengo en Reaper abiertas las baterías que estábamos usando antes. Están las pistas vacías y he abierto una pista con un piano, con un sonido de rock normal para utilizarlo, para ver un poco cómo desarrollamos esto. Entonces, nos vamos a basar en una escala mayor de Do, que es la más fácil. Y vamos a ver cómo podemos ir haciendo un desarrollo melódico. Yo lo que suelo hacer, si se me ocurre una melodía, es plantearla en el teclado, buscarle un tempo, ¿no? Que en este caso me parecía bien este tiempo, ¿sí? En un tiempo de 90, porque la melodía que se me ocurrió era esta, ¿sí? Y la voy a tocar. La melodía es... ¿Sí? Esa es la melodía. Desde ya, voy a grabarla. Voy a poner el contador aquí, el metrómono en el uno. Vamos. Bueno, acá tenemos nuestra melodía, ¿sí? Vamos a ver cómo está de tempo, porque a veces... La voy a cuantizar... Para que esté todo en su sitio, ¿sí? Ya la humanizaremos si hace falta. Acá tenemos una doble nota que ha salido. Bueno, vamos a escucharla. Bueno, como vemos, esta melodía ya tiene tres partes, ¿sí? Tiene como una introducción, tiene un desenlace y tiene un final, tiene una resolución, ¿no? Entonces, ese es el primer paso cuando uno inventa una melodía o crea una melodía. Siempre tiene que tener un poco en cuenta estos factores, ¿no? Que sea una melodía con un comienzo y con un final, sobre todo, y con un desarrollo o algo en el medio, ¿no? Es una medida cortita, ¿no? Pero si bien tenemos su presentación, ahora su momento intermedio y su resolución, ¿no? Como estamos en la tonalidad de do, ¿sí? Si yo toco la nota do al principio... Y vuelvo a tocar la nota do al final... Funciona, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco qué podemos ir haciendo, qué es lo que suelo hacer yo para jugar e ir trabajando un poco la creatividad y el desarrollo melódico, ¿no? Lo primero que se puede hacer es un ejercicio muy interesante que es ir utilizando los bajos, ¿no? Vamos a jugar con los bajos. Y los vamos a ir descendiendo desde la escala de do, desde do para abajo, ¿sí? Vamos a hacer esto. ¿No? Ha visto que funciona. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a duplicar esto con el botón derecho. Voy a quitar esta. Nuestra melodía la vamos a dejar fija, ¿sí? Aquí. Le vamos a poner un color... ¿Dónde están los colores? Aquí, siempre... No, esto no aquí. Un color bonito. Por ejemplo, un verde. Nuestra melodía va a ser un verde y nuestro bajo va a ser... ¿Qué podemos ponerle el bajo? Un amarillo. Bueno. Por decir algo, ¿no? Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Lo voy a grabar. Empezamos de do. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Y otra vez do. Si, ya tenemos nuestro desarrollo. Bueno, nuestro acompañamiento, ¿sí? Fácil. A nuestra melodía. Fácil. 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 ¿Sí? Bueno. Este es un primer paso. Bueno, aquí tenemos nuestro bajo hecho. ¿Sí? He cambiado una nota, como pueden ver. He puesto... He tocado otra vez el sol. El sol. Si. La. Sol. Fa. Mi. Re. Sol. Do. Para dar la caída a la resolución, ¿no? ¿Sí? Podemos doblar otra vez. Y podemos jugar con estas notas. Si voy a tocar do, puedo tocar un intervalo que siempre funciona muy bien, que es la tercera de do, ¿no? Que sería el mi. ¿No? Y hacer la misma cadencia descendente a partir de la nota mi. Vamos a ver cómo puede quedar. Vamos a grabarlo. Bien Menos. Vale, vamos. Damos esto, lo cuantizamos. no estamos haciendo nada raro pero suena bonito qué acordes le puede pertenecer a esto bueno chicos aquí lo que hice fue abrir un piano para ver un poco qué acordes es lo que lo que al final están sonando no y ver cómo el desarrollo éste se produce a través de las inversiones de los acordes que en la guitarra es un poco lioso de verlos porque al tener todo un poco desordenado y la forma que es la guitarra es más difícil de verlo pero en el piano siempre se ve más fácil no se entiende más fácil sí entonces el primer acorde evidentemente es un do mayor sí sí compuesto por sus tres notas que es do mi sol el segundo acorde que va a venir va a ser un sol mayor es un quinto grado sí lo que pasa que el bajo nos queda en sí y porque estamos bajando cromáticamente nuestro bajo hace esto entonces nuestro primer acorde lado nuestro segundo acorde sol con bajo en sí que está el bajo en la tercera nuestro próximo acorde es otro do pero con el bajo en el la sí que sería la sexta que es un acorde muy 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 lindo no es un do mayor con el bajo en la sexta en el la después volvemos otra vez al sol normal sí con bajo en sol y ahora vamos al fa necesitamos con el bajo en el fa y una triada de fa ahora volvemos al do pero con bajo en mí una inversión con el bajo en la quinta no con la quinta no en la tercera perdón después el acorde que vuelve a venir es el cuarto el fa con bajo en re sí es otra vez lo mismo de antes es con el bajo en la sexta y después vuelve a hacer volvemos a hacer el do en este caso el sol digo para resolver y vuelvo más alto y cómo quedaría esto sí vamos a grabarlo vamos a grabarlo vamos a grabarlo entonces vamos a hacer esto como siempre para que nos quede todo ordenadito y entonces tenemos primer acorde do segundo acorde do segundo acorde sol con bajo en la tercera do con bajo en la sexta sol normal fa normal sol normal do con bajo en la tercera fa con bajo en la sexta sol normal sol normal y do si? de esa de esa manera están todas movidas sí entonces de esto pasamos a esto evidentemente si esto lo le cambiamos el timbre del sonido ponemos cuerda ponemos un bajo y estas cosas pues ya tenemos un arreglo y un de esa y ahí está la cuestión del desarrollo de esta melodía no bueno del desarrollo de cómo acompañarla no así que nada bueno espero que les guste este tip y ya saben nos vemos en una próxima clase saludo